¿Qué tal amigos? A esta hora de la tarde estamos viendo abundante nubosidad en la región, incluso un día gris allá afuera. Las temperaturas han luchado para llegar al rango de los 80. Actualmente estamos viendo mucha precipitación, igual toda esta precipitación se ha estado quedando sobre aguas del Atlántico y del Golfo, donde además tenemos un disturbio que es el que va a aumentar la probabilidad de lluvia para las próximas horas. Un fuerte aguacero estamos viendo en la imagen de radar sobre zonas de la bahía. Se está moviendo hacia aquí Biscayne en los próximos minutos. En cuanto a la cobertura de la lluvia, esta va a comenzar a aumentar para horas de esta noche y el amanecer de mañana va a ser un día bastante deteriorado con lluvia generalizada durante todo el día, desde la mañana hasta la noche. Incluso tenemos probabilidad de lluvia fuerte localizada que pudiera conllevar a inundaciones repentinas en horas de este martes. Así que hay que mantenerse informados. Actualmente esas temperaturas entre los 78 y 79 para el condado Broward, Miami-Dade, Homestead con 76, hacia el norte el área de Palm Beach 74 y 75. La lluvia, ¿cuándo comienza a llegar? A partir de la medianoche vamos a ver mayor cobertura como les estaba explicando. Para mañana al amanecer va a necesitar un paraguas que va a mantener con usted durante todo el día. Esto es 7 y media de la mañana, el mediodía todavía bandas de lluvia cruzando la región que van a permanecer con nosotros hasta las 10 de la noche. Es posible algunos descansos de la lluvia, pero realmente el pronóstico está diciendo que tendremos lluvia generalizada durante todo el día. Esta noche 71 grados, algunos aguaceros dispersos, vientos del norte soplando a razón de unas 5 millas por hora. Para este martes un amanecer húmedo, lluvioso, un día gris, 67 grados es la temperatura mínima y nota esa máxima entre los 70 y 73 debido a toda esa lluvia que va a estar llegando hacia nuestra área. En cuanto al pronóstico para el mar, las condiciones comenzarán a deteriorarse, habrá marejadas con peligro para las embarcaciones pequeñas, olas desde 7 hasta 9 pies, vientos del noreste, entre 15 a 25 nudos mañana realmente no es el día para, obviamente, disfrutarlo al aire libre o hacer navegación y pesca. Para este martes y miércoles, el martes es el día más deteriorado, todavía quedando algunos aguaceros hacia el amanecer del miércoles. Buen tiempo llega a partir del jueves, las temperaturas van a descender un poquito hacia el rango de los 70 y se van a mantener así agradables por lo menos hasta el final del plazo de los próximos 7 días. Hacia el fin de semana, estamos hablando de viernes, sábado y domingo, abundante sol y poca probabilidad de lluvia. Ya sabe, mañana para Agua en Manos.